Recuerda que para ver más información o comprar este artículo, el link te lo dejamos en la descripción de este video. Acerca de este producto CPU, procesador Intel Celeron N3350, frecuencia de CPU de 1.1 GHz a 2.4 GHz, 500 gráficos integrados, caché de 2M, memoria, LPDDR3 4GB, unidad EMC de 64GB, SSD expandible sistema operativo, Windows 10 pantalla, 14.1 pulgadas FUGED, resolución 1920x1080, con filtro de luz azul, puede proteger sus ojos LAN inalámbrica, estándar inalámbrico, Wi-Fi 2.4 GHz, 802.11 BGN más BT. Para ver más información o comprar este artículo, el link te lo dejamos en la descripción de este video. Gracias por visitarnos y te invitamos a que pases por nuestra web, comprarmejorestop.com, para que veas las últimas novedades en distintas.